Música 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 Hace un año casi vi un mesito yo Me peleando y trabaja ya solo Saludos, Jalea Una esposa de mi compadre Y el sonido de tu pizza Sirvita del sabor Felicidades a una buena y hasta pastel Y si habla, queda de mí Esa no es la manera que vaya a fumar Odisea No olvidan sus hermanos La mamá, la mamá A ver, a ver, a ver, a ver 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 Todos los niños de Guajaca Saludos Saludos A ver, a ver Y con cuál de las de A ver, a ver Bien, bien, bien Acción a la gente Que es que Esta batalla la jugada que hace falta En el momento en el tiempo Que la mamá La señora La señora Chinda Caspar A ver Vamos 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 Y mi canción es muy dura porque soy yo Y no me comparen con ningún rapero, con ningún mamero Y yo soy pa' que un puñero Comenta y fuerte A ver, ¿quién dice yo? Vamos todos, que nadie abandona la pista Vamos a demostrar que esta noche es joven, llena de energía Yo soy pa' que un puñero Quinta al palo ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Eso pasa la prenda! ¡Que levanten la mano las chicas que van haciendo las ruedas! ¡Ahí las tenemos! ¡A ver qué canciones pasa la rueda a todos! ¡Vamos el día de las garotteras! ¡Gracias! ¡Gracias,India y NarvaZo bevor Venga! ¡Lazas capitos para信irlos! ¡ yar rutinas! ¡Venga, Besides, con mentiras lograrlo que luna award it! ¡Gracias! ¡Suscríbete al canal a Haushalto, ¡Se cångel 플랫 Ordolfo ! ¡Inhala sordka a la cliffs! ¡Gracias! 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 ¡Estongamos levantando las manos! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Gracias! ¡Vamos! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!